La edad moderna. La edad moderna fue al comienzo del año 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos. Fue la época de los descubrimientos geográficos. El descubrimiento más importante fue el de Cristóbal Puebla, el de América por el de la República. A partir del siglo XV surgieron los imperios coloniales y se produjo una gran apertura al comercio. Creció la clase alta gracias al impulso del comercio. Volvió a la monarquía después del feudalismo, que era cuando un señor feudal mandaba sobre todo el pueblo.